Hola chicos y chicas, amigos, amigos, enemigos y enemigas Ahí hay un pavo en la finca de Manuel Mirad, en la finca de Manuel hay un pavo, mirad Hay un pavo Espero que sea un dueño, no sea un pavo que sea por ahí del bar Porque sí, para arriba ahí hay un bar Y por la forma que camina, a ver, no es nada porque, o sea, por la forma que camina es un señor, así, viejo Bueno, ok, vamos, aquí están mis plantas, súper guays, mira cómo están Qué guays Bueno, aquí están, y aquí están Y bueno, están guay, están guays Mirad Bueno, adiós, adiós